¿Dónde estoy yendo? Ah, sí, el templo del bosque. Epona, te voy a tener que dejar tal que enseguida porque en el templo del bosque nacer tan caballos, me han dicho. Los kokiri seguro que no han visto un caballo en su puta vida. Vamos para allá. Vamos a fardar. ¿Dónde estaba la entrada? Ah, por ahí. ¡Ah, es verdad! Había otra... No solo se puede salir por aquí. Creo que hay tres sitios para salir. Puede saltar simplemente la valla donde está él, me parece, y le saltas por encima. ¿Es posible? A ver, Epona, aquí nos separamos. Hay sitio de sobra, pero no le gusta. Ya lo sé, lo sé. Huelen raro. No entres si no quieres. Ya voy yo. No salen del bosque. Los puñeteros... Kokiri estos. Ah, se ha ido a la mierda también. ¿Por qué mi barrio de la infancia? Bueno, de la infancia, que para el inca debió ser como unos minutos. Buenas. ¿No? Dispara tú. Dispara, hombre. Dispara. Joder. Veste a la porra. Vale. Ah, que jode. No corras. ¿Puedo atraerle? ¡Ups! Lo he matado. Pensaba que se podía hablar con ellos. No pasa nada. No hay testigos. Hay arañas. No, Navi. Quiero... Vale. Una idea. Para el próximo Zelda. Un botón. Para mirar en primera persona. Otro botón para hablar con el compañero pesado, que seguro que habrá. Solo como idea. Me pregunto qué ocurría en el bosque ahora mismo. Estoy preocupada por Saria también. Estoy en el bosque. Ya voy. No seas cagaprisas. Me van a disparar. Tú. Apúntale. Apúntale. Mereció la pena. Venga, dispara. Ya está. Pesadez. ¿Cómo cabe siquiera ahí? Joder. No pienso volver al pueblo este nunca jamás. Se ha ido a la mierda en un momento. Un momento. No le puedo pegar... Qué poco rango. Oh, lo paralizo. No sé por qué estoy yendo al árbol. Porque el árbol seguirá muerto. Ah, todo esto es por culpa de que... Ah, hijoputa. Ya vale. Por cierto. ¿Me darán palos ahora que soy mayor? Vaya, pues sí que me dan palos. De mayor no puedo usar los palos. No sabía que te los daban. A ver. Sigo sin saber por qué estoy yendo al puñetero árbol. ¿Sigues muerto, árbol? Sigue muerto el árbol. Vale. No tenía que haber venido para acá. No tenía que haber venido al bosque este... Perdido. A los bosques... A los bosques perdidos de mierda. El que me voy a perder soy yo. Oye, ¿quién te ha dado vela en este entierro? ¿Por qué has vuelto a estar vivo? Han reivío todos los enemigos. Bien por ellos. Me voy. No veo al bosque paso. Paso de esta movida. Ah, la canción de las tormentas en las piedras. Era la canción de las tormentas. Vale, 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 vale. ¿Cuál coño era la canción de las tormentas? ¿Así? Tantas canciones que me hago luego la picha un lío. Pues mire usted que no. Voy a probar la canción del sol. A ver, vamos a ver. Canción del sol. Canción de el sol. ¿Podría ser alguna otra? Lo he hecho de noche. No he arreglado nada. La canción de las tormentas no era. Probo por una bomba, evidentemente. Y mientras tanto, tú quita. Va, ya volverá. Nada. Lo de los círculos todavía no estoy seguro que es. Porque nada de lo que hago funciona. Luego se lo podéis comprobar. Todos tienen cosas dentro o hay alguno de adorno. ¿Y qué hago? Porque la canción de las tormentas no ha funcionado. Vale. Hay que volver al bosque. Hay que ir a por Saria. Y no recuerdo el camino. Ahora sí que la canción suena igual de alta en todas las direcciones. Pero antes de nada. Mi grupo musical seguirá por aquí. A ver, Lynn. Baja, hombre. Baja. ¿Seguís aquí, chicos? ¿Qué canción? Voy a tocar la nana de Zelda. Siempre cuela. ¿La canción de Skull Kid cuál era? No era la de Zelda. Era la del bosque. Y la del bosque era... Joder. ¿Era esta la canción del bosque? La pregunta. ¿Saldrán mis queridos amigos? ¿Quieres hablar con Saria? Bueno, vale. No era lo que quería, pero... Esto hay que hacerlo de pequeño. Ahora lo sé. Luego se vuelve a ser pequeño. O sea, hay cosas que todavía tengo que hacer de pequeño. Es Saria... Soy Saria. ¿Me escuchas? ¿Se me oye? Estupendo. Estás a salvo. Sabía que volvería a oír hablar de ti. Siete años después. Estoy en el templo del bosque. Los espíritus del bosque me llamaron. Así que fui. No tenía nada mejor que hacer. Y por cierto, nuestras casas están infestadas de monstruos. Ah, de hecho lo está diciendo. Pero está lleno de monstruos. Ayúdame, Link. ¿Quieres hablar con Saria otra vez? No. Estúpida operadora. Vámonos. Esto no lo puedo volver a hacer. O sea que es una lástima. Ahora, tengo que ir total y absolutamente a ciegas. Porque yo no me acuerdo por dónde tenía que meterme. ¿Por aquí otra vez? Sí. ¡Hombre mío! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No te echaba nada de menos. ¿Quién eres tú? Vale. Un momento. Un momento. Madre mía. ¿Quién eres tú? Creí escuchar... Ah. Aunque yo veas ropasco, Kiris, no puedes engañarme. No puedo, eh. Mira, mira, mira. Adiós. Hola. Soy la voz y me estoy yendo. ¿Qué cu... Ah. ¿Ya? ¿Sí? Hola. 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 ¿Hemos vuelto? Hemos vuelto. ¿Quién eres tú? Aunque yo veas ropasco, Kiris, no puedes engañarme. Prometí a Saria que nunca dejaría pasar a nadie por aquí. Eh. ¿Y si te mato? ¿Así entre amigos? ¿No? Un recuerdo. No, no, no le esquives. Vamos a ver. Ah. Tengo que tocar la canción de Saria, ¿verdad? No puedo... No puedo... Ah. No hables con el marcha atrás. Quiero hacer parkour. Vale. Mira esto. Escucha, eh. E escucha. Mira cómo llamo a Epona. ¿Sea posible? Eso no era. Era de prueba. No he llamado a Epona, pero casi. ¡Esa melodía! Saria... Saria toca esa canción todo el tiempo. ¿Tú conoces a Saria? Esa canción. Saria enseñaría esa canción solo a sus amigos. Ok. Te creo. Confío en ti. Pero bueno. Cuando te vea... No sé por qué, pero le recuerdo a él. ¿Cómo andas espatarrado? Cuando te veo, no sé por qué. Me recuerdas a él. Sí. Vale. Y ya no tengo que hablar nunca más contigo. Así que hasta nunca pringao. Creo que nunca tengo que hablar con él más. Y ahora... Pito, pito. ¿Dónde demonios había que ir? Sí, no. Tal vez. Hola. Hola. Esto no es donde tenía que ir. Siento una presencia. Un momento. Eso suena a escultura dorada, ¿verdad? ¿Dónde demonios está? A ver. Hola. No. Solo me lo ha aparecido a mí. No hay una escultura por aquí. Ponla a ocarina. ¿Y qué voy a ganar? Un momento. No voy a poder enganchar una rama por ahí. ¿De qué me va a servir? No lo sé. Dios, qué árbol más de metal. Vale. Me tendré que aguantar. Intento a ver si me hace daño por aquí pisando, pero no... Sé que tiene que haber alguna escultura dorada, pero no hay huevos de encontrarla. Se está riendo de mí. Es que no es de noche. A lo mejor es por eso. A lo mejor tiene que ser de noche. Creo que era de noche, pero por si acaso. Canción del día. No voy a... Ahora es de día. O sea que... Acabo de cagar más todavía. Estoy... He vuelto al principio. Oye. Gollum. ¿Tú qué haces aquí? Oh. Vale. No hay respuesta. Está durmiendo. Sí. ¿Puedo robarle algo? No. Tal vez. Dejémosle. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Pobre Gollum. Vale. He vuelto al principio del bosque. Es lo que me temía. Paso de la escultura. Espero que Grullo me recuerde. A ver... Por aquí era... No. Sí. Tal vez. Sí. Vale. Bien. Esto lo agruyo. Y ahora por aquí. Esto no tiene pinta, ¿eh? ¿Por aquí? Ajá. Eh, por cierto. ¿Por qué no estoy bombardeando todo esto? Funciona. ¿Eh? ¿Está dormido de verdad? ¿Eso era la primera parte de la misión? Joder. Ya digo, la misión, por cierto, de la espada... Lo del Cuco es para empezar la misión de la espada Vigoron y no sé qué. Oye, esto se rompía, ¿no? O sea, en mi pueblo eso se tenía que romper. Ajá. Gracias. Menos mal. Bien. Creo que no... Había bichos por aquí. Tiene que haberlos. Ajá. Vale, bien. Bien, bien, bien. Esto lo voy a necesitar. Porque estos bichos son rupias infinitas. Con papá. Has cazado un bicho, eres guay. Luego se lo enseñas a tus amigos. Cinco rupias. Es que la trama de los bichos es que cuando los tiras... He cogido un bicho. Y ahora... Son tres. Y además... Y puedes volverlo a cazar y aún quedan dos y puedes cazar los tres. O sea que... Son bichos ilimitados. Son la hostia. Y ahí hay más bichos. Son las doce. Vaya. Que en punto. Ahora no sé por dónde tengo que ir. Es el único problema. Bien. Y... Vale, por aquí. Y luego todo recto. No recto. A ver. Lo que iba a decir. Sí, es un exploit. Es un exploit como una puta catedral. Pero se lo han hecho así. A ver. Tú. Gallifante rosa. Iba a decir. La vez que jugué originalmente. Sé que existe. Pero nunca hice la misión de la espada Vigorón. Así que mira. Un... No tiene... Parece que este objeto no funciona aquí. Hola. A lo mejor estoy oído malo. Hola. Está muerto. No es aquí. No puede ser aquí. No ha reaccionado. Eh, mira. Concierto de la gallina. No. No. Sigues. No. ¿Puedo robarte algo aunque sea? Solo por educación. Mejor tengo que hacerlo cuando puedo hablar. No, tampoco. Este pollo. Yo creo que había que usarlo con el padre. Otra vez. De... De Malon. Con Talon. Sí. Hemos creado que se llamaba Talon. Eh... No con este. Este tío está muerto. No sé por qué lo han puesto ahí muerto. Pero está jodidamente muerto. O sea, no se mueve. Si me dejaron usar un palo de mayor, pues le guijcaría. Pero no puedo. Y ahora era para acá, tal vez. No. No, no, no. Ni de coña. Es por aquí. Y esto de aquí va a ver lo mismo que había en el otro lado. Ni siquiera me va a molestar en romper esta piedra. Va a ver lo mismo de... Que en la otra piedra. Y me he tirado por aquí. No sé muy bien por qué. Pero espero que funcione. Efectivamente y no. Has vuelto al principio. Ahora yo no sé cómo quieren... Te lo tienes que aprender de memoria. Esto me parece una guarrada. Yo tenía que ir por aquí. Grullo, podría hacerme alguna indicación, eh. Pero no te molestes. A ver, lo correcto. Y luego, pues, para adelante otra vez. No, no sé. No. Por aquí, entonces. Sí. Joder, son todos iguales. Por aquí no es. Por aquí no es. Aquí ya sí que es al azar. Para adelante. Por favor. ¿Sea posible? La que no tiene luz. Todas tenían luz. Me he fijado en que... Me he fijado que esto se ve por el par de textura seguramente. Porque esto originalmente creo que no pasaba. Mira, ahí se ve que tiene una estrella dibujada de la luz como que viene desde el fondo. Las que están oscuras son las que puedo pasar. Pero en la última eran todas. Todas eran oscuras. Por cierto. Ah, por esa no se puede pasar. Vale. ¿Ves? Por ahí. Está iluminado. No es por ahí. Por aquí no está iluminado. Es por aquí. Pero ya digo, la última no. ¿Qué es la trama? Vale. Estas todas conducen... Ah, bueno. Por el lado y por delante conducen al sitio. Por ahí no. Por aquí. Y esta ya es la última. Sí, me he dado todas iluminadas. Tengo que ir a salir del mapa. O sea, por aquí me decís. Vamos a ver si cuela. Cambia la música. Ah, menos mal. Gracias. Una cosa. Una cosa que no debería recordar, pero no sé por qué recuerdo. Canción de las tormentas, ¿cómo era? Así, ¿no? Creo que aquí había un secreto. Había un agujero para donde te podías colar, ¿no? No sé si era aquí o en otro sitio. Y aquí no hay absolutamente nada. Vale, no me hagas caso. Navi, ¿y por qué? ¿Y por qué lo he hecho llover? Esto no va a mejorar las cosas. Desde aquí irás por sitios, por pasadizos estrechos. Si lo tomas lento tal vez puedas... Pasar sigilosamente al lado de algunos enemigos. Utiliza Z para siempre mirar en la dirección correcta. Para ver el siguiente corredor. Bla, 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 bla. Cuando tú viste... Dios santo. Puedes andar hacia los lados... Soy adulto ya. Me lo puedes haber explicado de pequeño esto. Me ha dicho, puedes hacer así. Ya. No ha dicho nada más. Por cierto, debería utilizarlo. No. ¿Qué feos que son los gorrinos estos? ¿Tengo algún objeto que me vaya a valer contra estos? Nope. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor las nueces me siguen para algo, pero... No sé. Tendré que esperar. Hola. Por ahí sigue. Tómate tu tiempo, no hay prisa. Qué feo que eres, desgraciado. Me ha la vista periférica. Buenas. Hola. No. No. Hola. Está empanado. Pobrecito. La espada sirve. Fíjate. ¿Aquí hay alguien? No, no hay nadie. ¿Aquí hay alguien? Hola. Hola. Tiro. Ah, mierda. Saben oír. Vale, no puedo correr. Tengo que andar de verdad. Vale, vale. Tranquilo, no te emociones. ¿Quieres dar la vuelta ya, pesado? ¿Ya? No. Venga, gira. Gira. Ahí está mejor. A ver, pon el orto. Ya está. ¿Ves qué bien? Bueno, así está. Uh. Eso me interesa. A ver. No. Hola. Qué burro. Dios, qué visión más escasa. Ya me ha visto. Que el caso es que esto no me está adelantando nada. Porque tardan en girar una barbaridad. Ahí estamos. El gancho no hay que mantener pulsado el botón. Es mucho más cómodo que utilizar el tirachinas. Y... El tirachinas no. Que utilizar, ¿qué era? El boomerang. El boomerang era súper pesado de utilizar. Por aquí no habrá nada digno de mención, ¿verdad? Nah. Está detrás mío, ¿verdad? No hay nadie. Qué pasillo más inútil. No te lo pares. Es que este gira la esquina, vale. Una cosa. Nada aquí abajo, ¿verdad? Vamos a bucear un poco. Nada aquí abajo, vale. Quiero asegurarme no va a ser que haya algo oculto o que me pierda. Buenas. Au. Quería tirarme yo solo. No hace falta que... Venga. No. Uf. Ya está. Todos muertos. Algo de vida o nada de vida. Podría ir... El más gordo. Uh. Vale, así no se esquiva. Hijo puta. ¿Te puedo matar o voy a estar aquí media hora? Ah, vale. Sí puedo matarlo. No dan premio ni nada. Hemos llegado. Buenos días. En las ejerzas atrás. Sí, las ejerzas atrás son para volver más rápido. No falta una Saria ahí. Ah, coño. Hola. Pensaba que Saria estaba ahí. O eso era de pequeña. De pequeña estaba sentada y Saria, ¿verdad? Oh, qué voz te puse. Hija puta. Hijo puta. Término neutro. Puta. Eh... El paso del tiempo es siempre cruel. Su velocidad parece cambiar para todas las personas, pero no... Pero ninguno puede cambiarlo. Una cosa no cambia... Una cosa que no cambia con el tiempo es una memoria de los días pasados. Para volver... Para volver... Aquí otra vez. Toca el... Minuet. Vale. Minuet en... Inglés. En español no sé qué demonios sea la traducción. Minueto. Minueto del bosque. Es una cosa, ¿verdad? Música. No tengo ni puta idea de la música. Cosas musicales ni idea. Eh, mira. Tiene la lira del puñetero, ¿cómo se llame? Del Skyward Sword. Nunca me había fijado que yo he usado una lira este. ¡Ay! Toca... Aprenderse la canción. No me voy a acordar. Y entonces esto y luego... Arriba. A... 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 Arri... Ahora, gracias. No es tan difícil darle hacia arriba, que no, Link. Vale. A arriba y luego para los lados. Eh, dueto musical. Vale. ¿De pequeño? ¿De pequeño? ¿A quién no le gustaba... ¿A quién no le gustaba... Shake? ¡Wow! ¡Sake es un ninja! Tiene que molar un huevo. Los Sheikas, bla, bla, bla. Lo único que hace en el juego es venir y enseñarte puñeteras canciones. No haces nada en la historia. No eres un ninja. Tira a Shuriken o alguna cosa. Mata enemigos. No vengas, tocas la canción y te vas. Mira. ¡Link! Nos veremos otra vez. Y ahora... Venga. ¡Ninja! ¡Pum! ¡Gracias por la ayuda! ¡Oh, madre que le parió! ¡Qué bien! No sé. Claro, de pequeño dice... ¡Wow! Es un ninja. Tiene que molar un huevo. Pero luego cuando lo pienso digo... ¡Joder! ¡Qué tío más asqueroso! ¿Podrías hacer algo, ninja con tus poderes de ninja? No solamente venía aquí a marear la perdiz. Ahora un poco más cerca que no me llega el... No me llega el gancho. Estupendo. No quería llegar hasta arriba, pero vale. Primer templo de verdad. Primer templo de adulto. Y hay que matar... Perro. Ven aquí. No hurgues. Te vas a morir ya. Putos lobos. ¿Qué pesados que son? A ver. Dos cosas. Arriba había algo. ¿Cómo de...? Arriba... Buah. La textura de aquí de las hojas... Desentonó un poquito con el resto de la pared, pero vale. ¿Cómo haces para saber que Dampe tiene el gancho? No me acordaba que Dampe tenía el gancho. Sabía que con Dampe tenía que hacer algo, pero... Si te digo la verdad... Sobre la marcha. El juego creo que... No te lo explicaba. Simplemente el juego no te explica que tienes que ir a hablar con Dampe. Te dice... Tienes que ir a Kakariko. Eh... ¿Quién te decía? Seik. Te decía que tienes que ir a Kakariko a aprender un nuevo poder. Y entonces en Kakariko lo primero que te dice... No, creo que he visto el fantasma de Dampe en el... En el cementerio. Entonces vas y lo miras. Entonces hurgas en el cementerio lo que puedas. Así que yo creo que esa es la forma que tienen de decírtelo. Vale. ¡Ah, es verdad! Que es que hace falta la llave para entrar. Estaba cogiendo la llave ya por manía. ¿Puedo subir arriba? Creo que sí. Aunque no va a servir de nada. A ver. Entremos. Y aquí me pasa que vamos. Gracias por ver el video.